Yo no sé por qué será, lo sucio que nadie está, con la calle llena de naca. Cuando siempre presumió, nuestra hermosa población, de ser la casita de plaza. Ya vaya por donde vaya y no es la suciedad, la moñiga de los perros va pisando a arantar. Que se hizo popular, que se hizo la barca, que fue la señal para recibir parné. Si eso fuera verdad, le podemos asegurar, que todos los gaditanos serían más ricos que el cordobés. Yo no sé carnaval, recordando al pregonero, con esa gracia corta, en mi pregonzando un vero. Que se entere el calle entero, yo pregono carnaval. ¿Y qué podemos decir, aunque no quieran al fin, la dancia, la autonomía? Que se puede comparar, en honor a la verdad, al juego de la lotería. Carnaval, el 151 era el premio mayor, ese número tocaba en toda la región. El 144, nadie lo quiso comer, y el 144, ni fan y fútbol. Pero por lo que se ve, es fácil de comprender, que no la toca siquiera ni la pedrea a Andaluz. Carnaval, recordando al pregonero, con esa gracia corta, en mi pregonzando un vero. Que se entere el calle entero, yo pregono carnaval.